bueno bueno señores las noticias de el star wars aulas no paran de salir y como siempre he dicho y muchos de ustedes pues que estarán de acuerdo conmigo en esto cuando tantas noticias negativas salen de un producto antes de lo que es su lanzamiento ya oficial es porque la cosa no pinta bien y en este caso les tengo esta noticia que dice lo siguiente lean esta perla dice ubisoft ingatuzó a youtubers e influencers dígase con gatos o dice quizás sobornó a youtubers e influencers con viajes a disneylandia yo no sé quién coño que de la disneylandia como está actualmente disneyland pueden ver varios vídeos y todo eso para informarse más de esa situación y recorridos en barco para promocionar star wars aulas atención una nueva investigación sobre la campaña de marketing de ubisoft para star wars aulas revela que la compañía en cat usó a youtubers e influencers con viajes a disneyland y recorridos en barco antes de darles acceso a cuatro horas de imágenes del juego señores esto señores esto pinta fuerte es que tú no es que si tu producto es bueno si tú tienes confianza en tu producto que tú puedes hacerle un pequeño regalo a los influencers un trato de cortesía cosas así no todo estrictamente profesional pero de ahí a tu darle viajes a disneyland o sea un yo en mi opinión un gran youtuber streamer o influencer puede fácilmente costearse un viaje a disneyland no solamente una sino una semana completa yo creo que todos estamos aquí de acuerdo en eso no hablo de los grandes streamers ok yo en mi caso yo creo que no llego yo ni 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 a los 200 dólares ni empezando por los 200 dólares creo yo para llegar ahí pero en fin vamos a seguir leyendo el youtuber alemán cyberpunk 20 descubrió que varios youtubers e influencers revelaron cómo fueron influenciados por ubisoft como parte de la campaña de marketing más grande de la compañía hasta la fecha no lo digo yo lo dice el mismo ives guillemot él le dijo a sus inversores en una reunión que tuvieron hace poco en las oficinas de ubisoft que es el juego en el que más están invirtiendo en marketing en toda la historia de ubisoft no lo digo yo no lo dice solamente este youtuber sino que el mismo ives guillemot CEO de ubisoft y en parte responsable de todo lo que ha sido el devenir de esa compañía en los últimos 10 o 15 años lo ha dicho él mismo lo ha mencionado seguimos leyendo en primer lugar el CEO de ubisoft a atiendan acá ives guillemot reveló que la compañía estaba lanzando su mayor campaña de marketing hasta la fecha para star wars aulas durante una reciente llamada de informe de ganancias nick dempsey de barclays preguntó cuando me cuando me dio las previsiones para el segundo trimestre y si asumo algo similar para el catálogo anterior que en el segundo trimestre como el primer trimestre llegando un poco confuso a 200 o 230 millones de euros en ese tipo de rango para el nuevo lanzamiento de star wars aulas cuando miro el precio de 70 a esto es importante atención cuando miro el precio de 70 dólares y luego asumiendo que podría obtener de él estoy llegando alrededor de 5 millones de unidades algo así como ese rango en primer lugar en que podría estar equivocado con ese pensamiento en segundo lugar está siendo bastante conservador en previsión porque supongo que dado el interés en ese juego podríamos haber pensado que serían más de 5 millones de unidades ok ya he captado aquí lo que han dicho en este último párrafo básicamente lo que está cuestionando le el inversor el accionista a ives guillemot en esa reunión que tuvieron es oye si es un juego de star wars es un juego de una franquicia tan grande lo que pasa es que mucha de esta gente no está muy muy empapada del acontecerio de los videojuegos son gente que simplemente pone el dinero muchos de estos inversores no saben nada de videojuegos simplemente ven en ubisoft una manera de obtener algo de ganancias extra y por eso inyectan dinero a la compañía pero mayormente esta gente no tiene conocimiento de nada de lo que está pasando con el tema de las ideologías y todo ese tipo de cosas están muy nidos en ese punto pero básicamente lo que le pregunta el inversor a ives guillemot siguió de ubisoft es oye porque son tan conservadores con esa con esa previsión de esos 5 millones de dólares en ventas o 5 millones de copias perdón si es un videojuego tan grandes es un videojuego tan querido porque se limitan con esa cifra y ahí le metió como en la yugular un poquito a guillemot yo no sé cómo se salvó de esa pero básicamente es lo que le está preguntando este accionista al parecer al señor guillemot seguimos aquí guillemot respondió a bueno atención no podemos comentar las cifras que está citando pero lo que hemos tenido en cuenta es un lanzamiento sólido para esta alborzada las que refleje el hecho de que es uno de los juegos más esperados de la industria este año y un sentimiento de la comunidad realmente fuerte y positivo bueno y también el hecho de que vamos a presentar la mayor campaña de marketing hasta ahora para un juego de ubisoft así que eso es lo que hemos estado teniendo en cuenta en el segundo trimestre dicen parte de esa mayor campaña de marketing de la historia consistió en enviar a youtubers influencers a los ángeles para que jugarán durante cuatro horas con el juego cyberpunk 20 reveló que uno de sus compañeros youtubers alemanes kartoffel konic confirmó la afirmación de que se trataba de la mayor campaña de marketing de la historia claro que les están ofreciendo también viajes pagos todo pago a disneyland no digo yo según la traducción de youtube kartoffel konic afirmó estamos ante la mayor campaña de marketing jamás realizada para un juego de ubisoft y puedo confirmar definitivamente la última parte ya que ubisoft me invitó a los ángeles y jugar en el evento de star wars aulas la ubicación era realmente elegante y hubo un día en disneyland o algo así o sea les dan los están sobornando también con viaje a disneyland bueno una estadía de un día por lo menos no al final no era algo tan extenso como pensábamos con el continuo ubisoft gastó mucho dinero en eso sí claro y es que chicos aquí haciendo un paréntesis hay que mencionar que actualmente disneyland está en su peor momento cada vez son menos las personas que visitan disneyland disneyland ha subido mucho lo que son los precios e incluso han tenido que clausurar varias zonas de disneyland yo todavía no sé si eso sigue así pero en el 2022 2023 nos había llegado nos había llegado la noticia de que habían varios segmentos del parque de disneyland de toda esa inmensa zona que es casi como un estado es increíble casi casi como un estado el tamaño de disneyland habían habrían tenido que clausurar cerrar varias zonas porque los ingresos no estaban entrando o sea mantener esas zonas cuesta dinero el corta del pasto el uso de la energía eléctrica todo eso consume muchísimo dinero como hay ha habido un descenso tan grande en las personas que visitan disneyland se han visto ellos obligados a esa embarazosa situación de tener que cerrar varios segmentos del parque porque no están generando ganancias así está disney actualmente chicos disney va hacia abajo tanto en producciones sus parques temáticos disneyland en general y me imagino que bueno a wisoft le debió de haber salido mucho más caro ahora porque obviamente el boleto a disneyland ha subido ha subido bastante en precio y acá y no mucha gente está visitándolo pero bueno es tema quizás de otro vídeo vamos a seguir aquí a continuación cyberpunk 20 compartió imágenes de los influencers y la youtube el británica luiseul julie quien reveló que obisor la llevó a los ángeles temprano y la llevó en un recogido en barco que según ella era originalmente un recogido de ballenas para ver si podíamos avistar una agregó básicamente invitar a un grupo de creadores del reino unido que llegaron temprano porque nuestros vuelos se reservaron con anticipación escuchen todo el cuidado todo lo meticulosa que fue la situación porque el tiempo de viaje es muy largo fue como un viaje de 12 horas cyberpunk 20 también confirma que ubisoft efectivamente estaba pagando estos vuelos internacionales y nacionales para youtubers e influencers aquí se ha leído un buen dinero ubisoft se ve que le están poniendo toda la carne en el asador al star wars aulas y yo creo que el desastre es más que evidente con este juego se van a dar con un muro de titanio es reforzado con concreto y es mi opinión en cuanto a esto pero bueno en una situación en un post público es bueno un post chewie decía ubisoft y star wars me llevaron a california para jugar a star wars aulas en la entrevista entrevistar al director del juego y el escritor principal y conocer al elenco estoy más que agradecido por esta oportunidad mañana habrá un tour vip por disneyland como se señaló es otra la persona que señala que ubisoft también pagó para llevar a estos youtubers e influencia a disney la mira este es uno de los influencers aquí está básicamente en su cartel no me imagino que esto también es este es el influencer chewie streamer y aquí bueno aquí vemos cómo está orgulloso no así mostrándose en todo lo alto con el póster del star wars aulas según se informa otro influencia también les regalaron un peluche de nix y lo enviaron en avión tofu game se escribió me divertí mucho experimentando estar vos hablas en el evento de vista previa de esta semana claro si es que ninguno de ellos va a decir nada negativo del videojuego porque los están tratando como unos jeques árabes como unos marajas en esa en esa promoción quién va a decir algo malo nadie si te están dando comida te pagan el vuelo te pagan la estadía te llevan por disneyland a dar vueltas que quién va a decir algo malo nadie no se menciona en el vídeo de saber pon pero the star wars hq también reveló que fabricaron sables de luz durante la experiencia vía y pide disneyland aquí vemos un post chicos con los famosos hables de luz ahí están ahí los muchachos muy felices por lo que veo cabe destacar que cyberpunk señala que luis julie ha negado haber recibido pago de ubisoft segura que no ha recibido pago de ubisoft bueno en cierto modo les han pagado con todo eso no en cierto modo quizás para promocionar el juego a pesar de haber volado los ángeles haber tenido una experiencia de pie en disneyland haber participado en un tour de avistamiento de ballenas y haber sido halagada en el evento real de star wars aulas en su vídeo del evento real donde elogia el juego julie publicó el siguiente comentario pese a pese a ubisoft ni nadie me pagó puede hacer este vídeo me dieron la oportunidad de grabar contenido pero fue completamente mi propia elección hacer y compartir contenido basado en él el único dinero que obtengo de este contenido son las vistas de youtube no hay ningún tipo de promoción ni agenda oculta involucrada bueno yo no me fiaría mucho desde luego no sería la primera vez que un influencer nos miente de manera sumamente descarada pero en fin el youtube él también señala que ubisoft ha celebrado al menos dos de estos grandes eventos y cita a miranda lorian quien reveló que fue invitada a dos eventos uno en junio y otro en julio público en x ubisoft me invitó a pasar otra semana increíble en cali en california y saben cómo divertirse jugamos una demo de cuatro horas de star wars a las adopte a mi propio pequeño mix y pase el rato con muchísima gente increíble pronto habrá más fotos pero bueno chicos en fin como ven el post es bastante bastante extenso realmente mucha información pero esto está básicamente en el sitio the park place en caso de que deseen visitarla bueno no no es muy largo lo que pasa es que muchos comentarios de gente que me imagino que que no está muy contento mira aquí dice este así es como los influencers operan en general no son muy diferentes al resto de la prensa totalmente cierto muchos influencers al igual que la supuesta prensa especializada entre comillas están totalmente pagados untados y se venden siempre al mejor postor en este caso pero bueno chicos de momento es la información que tenemos con el star wars out las novedades con esto varios youtubers streamers influencers están siendo prácticamente en cierto modo sobornados si se puede meter esta palabra aquí en el vídeo para que hablen bien del videojuego para que den una buena review digan que el juego es buenísimo que todo lo que tú quieras que se va a acabar el mundo cuando salga el star wars aulas y que estén todos contentos básicamente esta gente desde luego está muy 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 feliz pero bueno mi gente eso es todo de momento muchísimas gracias como siempre a la gente que sigue suscribiéndose al canal gracias por los comentarios los me gusta activar lo que es la campana de notificaciones chicos para que este vídeo le llegue a más gente siempre siempre pido eso por favor denle like al vídeo suscríbanse activen la campanita compartan este contenido con sus grupos de whatsapp amigos todo lo que a quien le pueda hacer de utilidad con esto y obviamente también están las membresías en caso de que deseen pues apoyarme en ese sentido está el botón de súper gracias para cualquier pequeño donativo que deseen hacer en pro de lo que es el crecimiento del canal de este canal humilde que poco a poco ya va subiendo a más suscriptores hemos tenido muchas suscripciones en las últimas semanas y bueno estoy muy muy contento por el apoyo y el cariño que me da la gente en este canal no tengo queja alguna de verdad ustedes son increíbles muchachos son excelentes de verdad sigan así y yo pues con mucho gusto continuaré subiendo estos contenidos que tanto les han gustado una vez dicho eso cuídense mucho que estén pasando un buen fin de semana y una vez dicho eso bye bye